Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Y para las personas que son nuevas aquí a mi canal, gracias por venir a ver este video. Espero y les guste, espero y vean más videos en mi canal y también se suscriban a mi canal. Y hay una campanita aquí que si la oprimes cada vez que yo suba algún video te darán una notificación de que hay video nuevo. Pues espero y te guste este video y te suscribas a mi canal. Pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a hacer un green bean casserole, es el bote. Vamos a ocupar, estos son los ingredientes, vamos a ocupar lo que es dos botecitos de crema de champiñones, cream of mushroom, que son diez y media onzas en cada botecito. Vamos a ocupar dos botes de ejote, que son 14.5 onzas en cada uno. También vamos a ocupar lo que es la leche, que es media y media, que es leche y crema. Vamos a ocupar, estos son como cebollitas, como si fueran fritos, algo así. Este que está aquí, french onion. Y vamos a ocupar red pepper, pimiento rojo, pero si no quieres este, no tienes que ponérselo. A mi me gusta que está un poquito picocito, pero esto es opcional, no tienes que ponerlo. O si quieres poner, haces la mitad, pones la mitad de un lado y luego ya la otra mitad le puedes echar y en el otro lado pones otra mitad. Y ya nada más le echas por poquitos arriba para que sepa la diferencia de qué mitad tiene y qué mitad no. Esto ya es opcional, si me gustan hacerlo así, yo para mí lo voy a hacer todo completo. Pues vamos a empezar este video. Antes que nada, también ocupamos un sartén que se pueda meter en el horno, el horno a 350 grados. Así es que estos son los ingredientes y ahora vamos a empezar. Bueno, ya pusimos el ejote aquí, ahora lo que vamos a hacer, lo puedes hacer aquí o lo puedes hacer en el mismo lugar que lo vas a poner, pero a mi me gusta vaciarlo para que se mire bonito el plato al último y no detenga por las orillas aquí nada. Así es que vamos a ponerle al ejote ahorita lo que es la crema de champiñones de media y media de leche y crema. Le vamos a poner tres cuartos de una taza aquí y le vamos a poner poquitas cebollitas aquí adentro, no muchas, nada más poquitas para que vayan ahí adentro y luego ya lo demás va a ir arriba. Y es al gusto, si no quieren ponérselo adentro, no se lo tienen que poner. Y yo le voy a poner, como les dije, pimiento rojo aquí adentro. Así es que vamos a hacer eso. ¡Gracias! Bueno, listo, ya está. Ahora lo vamos a pasar aquí al sartén y creo que ese sí me va a caber aquí en este, no creo que ocupe otro. Vamos a ponerlo aquí. Después de ponerlo aquí le vamos a echar lo que es la cebollita arriba, lo vamos a meter al horno que está a 350 grados por 15 minutos. Ya después lo vas a sacar, lo vas a tapar y lo vas a volver a meter por otros 15 minutos y luego ya estará listo. Así es que vamos a hacer eso. ¡Gracias! 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 Listo, aquí está. Ahora ya vamos a ponerlo al horno así destapado por 15 minutos. Vamos a hacer eso. Listo, ya estuvo en el horno por 15 minutos, ya se doró un poquito más lo que es la cebollita. Ahora lo vamos a meter 15 minutos más, pero esta vez lo vamos a tapar y lo vamos a meter con cuidado porque así está caliente el sartén. Y ahora sí vamos a meterlo 15 minutos más y ya estará listo. Vamos. Listo, ya está. Ya fueron 15 minutos, ahora sí, vamos a ver y ya está. Está bien caliente así es que tengan cuidado. Ya está listo para servir y también como les dije si acaso le echan el pimiento rojo y se lo ponen en un lado pues nada más le echan arriba para que se vea la diferencia de que en este lado tiene y en este no. En este caso todo tiene. Así es que ahora lo voy a servir para probar. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Listo, ya quedó. Ahora viene la parte del video que más me gusta que es probar la comida. Pues espero que les haya gustado esta receta. Este platillo lo puedes acompañar básicamente con cualquier comida, pero es muy tradicional usarlo en el día del pavo, que vaya acompañado con el pavo a un lado, la papita, el elote, el stuffing y esto. Riquísimo. A mí me encanta. Si te gusta la crema de champiñones, si te gusta lejote y también la cebollita así, te va a encantar. Ojalá y lo intentes. Está fácil de hacer. Es un ratito que se hace. En un rato lo bates, metes en el horno, te olvidas 15 minutos, otros 15 minutos no tapas, otra vez 15 minutos y ya está listo. Así es que ojalá y lo intenten. Facilito de hacer. Espero y les guste. Y ahora ya voy a probar. Y no se les olvide suscribirse a mi canal. También seguirme en mi Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat. Y síganme en Facebook porque ahí pongo un poco más de notificaciones de lo que voy a estar haciendo o también si voy a hacer un sorteo. Así es que por favor síganme en Facebook también. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.